En el patio de la casa comencé a decir algo así como Él es mi paz ¿Será que usted puede venir y orar por mi niña? Puse las manos sobre el niño Es verdad que él como Dios lo sabe todo, lo entiende todo Pero a él le agrada cuando el ser humano le expresa su necesidad El Jesús que predicamos conoce la problemática Te escucha, te presta atención y tiene respuestas insospechadas San Juan capítulo 2 dice la palabra del Señor Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea Y estaba allí la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere Quiero con la ayuda del Señor decir esta noche Lo que antecede un milagro La víspera de un milagro La antesala de un milagro Hablemos de eso esta noche Pensemos en eso esta noche Jesús fue invitado A las bodas Con sus discípulos María También fue invitada La madre de Jesús ¿Casualidad? No Propósito En medio de la fiesta Ocurre lo inesperado Se quedan sin el ingrediente de la fiesta No sabemos cómo Pero llegó A oídos de María Lo que se estaba presentando El problema que había María se acerca A Jesús Y le muestra La necesidad Que hay Se la muestra Con la seguridad De que hay salida María dice Ellos no tienen vino Jesús Dice Pero mujer Que tienes conmigo Aún no ha llegado mi hora Sin mediar palabra María Se dirige Con los que están allí Y le dice Hagan todo lo que Él les diga En esos cinco versos Que hemos leído Están los ingredientes Para ser testigos De un milagro Nos hemos pasado Todo el rato Diciendo Que no somos Esclavos del temor Que sus cuerdas De amor Cayeron sobre mí Y los minutos Que me resten Yo voy a estar diciendo ¿Quién Me Separará De ese amor Tan grande Ni temores Ni hambre Me podrán Separar Porque el amor De Dios Aunque todo Cambie Aunque todo Se acabe Su amor Es eterna Cambian Cambian las generaciones Cambian las sociedades Cambian las metodologías Cambian las circunstancias Pero Jesucristo Sigue siendo el mismo El mismo Que hizo presencia En las bodas de Cana Es el mismo Que está aquí Esta noche María Se acerca Con él Le explica La necesidad Porque hermanos Es verdad Que él Como Dios Lo sabe todo Lo entiende todo Pero a él Le agrada Cuando el ser humano Le expresa Su necesidad Entonces María Sabiendo eso Se acerca Y le muestra La necesidad Él Él como que Confronta La situación Pero no ha llegado Mi hora Pero ella Sin mediar Palabra Le dice a los caballeros Hagan todo Lo que él diga Porque para ser Testigos De un milagro De él Hay que estar A la expectativa De lo que él Diga Gloria a Dios No se trata De que podemos Obligar O presionarlo A hacerlo Se trata De que nosotros Nos sometamos A lo que él Dice Para poder ser Testigos De una obra Maravillosa Es la realidad De hoy Y hay quienes Plantean La situación Y nos muestran La problemática Si hablamos De la problemática Juvenil Presentan La problemática Pero no nos sirven Que nos muestren La problemática Nos sirven Que nos muestren Soluciones Nos sirven Que nos muestren Vías de salida Vías de escape Porque la problemática Es fácil Presentarla Eso es nada más Echar un vistazo General Y encontramos Y planteamos La problemática En el caso De la boda ¿Cuál es la problemática? Se quedaron Sin vino ¿Quién se acercó Con María? Tal vez Algún conocido Que se yo María María consciente De la realidad Sabe que ella No va a poder Resolver la problemática Pero hay alguien Ahí Que si tiene Respuestas En la fiesta Hay alguien Que si tiene Salidas Mi amigo Mi amiga En este lugar Hay alguien Que tiene Salida Para tu situación Que tiene Respuestas Que no te va A plantear La problemática Y decirte Uy Tremendo problema El que tú tienes Está complicado Tu situación Y de pronto Te pone la mano Y dice Que terrible Pero el asunto Sigue No El Jesús Que predicamos Conoce La problemática Te escucha Te presta Atención Y tiene Respuestas Insospechadas Tan es así Que hasta Milagros Tiene Porque cuando Lo natural No puede hacer Presencia Entonces Él con su poder Permite que Haga presencia Lo sobrenatural El milagro En el caso De las bodas Si nos ubicamos En la cultura De oriente Para preparar El vino Era un proceso De tiempo De manera Que aunque Hubiera Una tienda Cercana Donde conseguir No sería Mucho El que pudiera Conseguirse De manera Que la problemática Humanamente Hablando No era Fácil De solucionar En el momento Y Jesús Ese Jesús Que me agrada Predicarlo Porque tiene Salidas Le dice A los caballeros Llenen Esas Tinajas De agua Y aquellos Hombres Fueron Y llenaron Las tinajas De agua Y cuando Las llenaron Todas El Señor Jesús Le dijo A ellos Vayan Y denle A probar Al maestresala Y cuando Ellos Fueron Y le llevaron Al maestresala Cuando el maestresala Probó El agua Ya no era agua Lo había Transformado En vino Y cuando el maestresala Probó El agua Hecha vino Se acercó Al padre De familia Cuando el maestresala Probó El agua Hecha vino Quedó Maravillado El que sabe Sabe Y cuando Probó Y se Se dirigió Con el Padre De familia Porque Aunque Es Jesús El que Opera El milagro Los beneficiados Somos Nosotros Aunque Es Jesús El que Hace Todo Sin Explicar Como Porque Los milagros No tienen Explicación Hay quienes Se quedan Con las ganas De saber Que pasó Como fue Si todo Parecía Estar Terminado Si parecía Que ya Esa página Se cerraba Y como Es que Ahora Otra vez El amor De Jesús Incomparable Es capaz De hacer Las cosas Que no son Como si Fuesen El agua Los que Estaban Llenando Los cántaros Se dieron Cuenta Que ellos Lo que echaron Allí Fue agua Cuando Le llevaron Al maestre Sala Ellos Le llevaron Fue agua Pero cuando El maestre Sala Probó El agua Había sido Transformada En vino Creo que Lo que Jesús Hará Esta noche Será Tan Sorprendente Que los Que lo Vean Y lo Escuchen Quedarán Sorprendidos A no Nadados Porque no Se explicarán Como fue Que ocurrió Como fue Que sucedió Él lo Hace Porque para Él No Hay Imposible Aleluya Aleluya Nos Pasaríamos La noche Contando Pero como Por contar Alguito Estaba En casa Y me fui Para el patio De la casa Y en el patio De la casa Comencé a decir Algo así Como Él Es Mi Paz Él Ha roto Todas Mis Cadenas Él Es Mi Paz Él Es Mi Paz Hecho Toda Mi Ansiedad Sobre Porque Por favor Por favor Yo lo veo A usted Tan feliz Ahí Diciendo Que Él Es Paz Mi Hija Se me Está Muriendo Yo no sé Que tiene Ella está Muy mal Y yo estoy Desesperada Y se me Y se me Y se me ocurrió Salir acá Al patio Del mismo Desespero Pero cuando salí Al patio Escuché La melodía Él Es Mi Paz Será 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 que Usted Puede Venir Y orar Por mi Niña Yo me Di la Vuelta Y como Pude Llegué Entré Oramos Puse Las manos Sobre El niño La niña Perdón Porque eso Es lo que Dice la Escritura Pondrán Las manos Sobre Los enfermos Pero uno No sabe Cómo hace El Señor Las cosas Pero Él las Hace Y el Milagro Se Ocurrió Y desde Entonces Ya no Soy yo Solo También La vecina A veces La escucho Cuando dice Él Es Mi Paz Él Ha Roto Todas Mis Cadenas De manera Que uno No se Explica Cómo Cuando Dónde En Qué Momento Dios Tiene Planeado Lo Cierto Es Que Jesús Nos Trajo Esta Noche Aquí Así Que El Escenario Es Aquí Ahora El Momento Es Ahora Gloria a Dios Y Cuáles Son Los Ingredientes O La Antesala Del Milagro Presentarle La Problemática Contarle En Detalles Qué Es Lo Que Ocurre Pero Creyendo Que Él Tiene Salida Y Seguramente Dios Obrará Amor Inmensurable Vamos Vamos a estar En pie Vamos a cantarlo Yo creo Que nos lo sabemos Todos Que se escuche La voz De la iglesia Diciendo Amor Inmensurable Amor 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 Que aunque el mar se secare Y se esfume en los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol Aunque en el infinito Los astros no titilen Aun cuando se terminen Las tardes de arrebol Mar se secare Y se esfumen los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol ¿Quién me separará? ¿Quién? De ese amor tan grande ¿Quién? Ni temores Ni hambre Me podrán Porque el amor De Dios Aun cuando todo cambie Aunque todo se acabe Su amor Su amor es eterna ¿Quién me separará? De ese amor tan grande ¿Quién podrá? Ni temores Ni hambre Me podrán Separar Porque Amor De Dios Amor 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 Gracias por ver el video.